Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Les invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. Consejo Nacional Electoral sancionó al Partido Liberal Colombiano en Arauca por haber escrito un candidato inhabilitado. Presidente del Tribunal Administrativo de Arauca explicó la pérdida de investidura del concejal de Arauca del Partido Cambio Radical. A confiar le quedó grande los programas de vivienda asignados por la gobernación de Arauca. Mediante acto administrativo, la gobernación de Arauca designó al secretario de Hacienda Departamental como presidente de la ESES. Con gran éxito finalizó la semana por la paz en el departamento de Arauca. Presenta las noticias Mayren González. Y el Consejo Nacional Electoral sancionó al Partido Liberal Colombiano por inscribir a un candidato que estaba inhabilitado. No podrán inscribir candidatos a la Asamblea Departamental para las próximas elecciones. El Partido Liberal Colombiano no podría inscribir candidatos a la Asamblea Departamental en las próximas elecciones por la sanción interpuesta por el Consejo Nacional Electoral. La sanción a esta colectividad por haber inscrito un candidato que se encontraba inhabilitado. Esa noticia que está circulando por todos los medios de comunicación aquí en Arauca y a nivel nacional pues nos pone a pensar, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con el caso de Arauca que no podamos participar aquellos que hacemos política dentro del Partido Liberal. Pero yo invito a todas las personas del Partido Liberal a que tengamos confianza de que esto pasa en la política a diario. Siempre habrán impugnaciones, algunos requerimientos contra el partido pero a la postre se tiene que ir pensando en que existen problemas, que existen errores y que estos errores a veces nos llevan a eso. Para el diputado del Partido Liberal es preocupante si este fallo queda firme por el Consejo Nacional Electoral porque no podrían participar en las próximas elecciones. Si ese fallo sigue en pie, pues lo dice claramente, Arauca, el Partido Liberal no participaría y esto es grave porque usted sabe que cuando se hace una campaña a una gobernación tiene que haber un respaldo tanto de la parte del Consejo, de la parte de la Asamblea Departamental pero todo esto es motivo de análisis, vuelvo y le digo, Carlos, el tiempo nos dará la razón y sí invito a todos los aspirantes a los diferentes cargos dentro del Partido Liberal y en otros partidos a que seamos conscientes de lo que estamos haciendo porque nosotros tenemos una responsabilidad no solamente como personas sino con una comunidad que nos eligió entonces muchas veces nosotros pensando egoístamente le hacemos un daño, en este caso, por ejemplo, al Partido Liberal. El líder político dijo que estos errores se cometieron en la campaña anterior y que estas son las consecuencias. Yo creo, Carlos, que estos errores se cometieron en la campaña anterior cuando se inscribió la lista del Partido Liberal en la Asamblea Departamental con personas que respecto a una parte de su personalidad en lo que tiene que ver con la parte moral, con la parte ética, pues no analizan el daño que pueden causar a un partido. Cuando yo me voy a inscribir éticamente tengo que analizarme si puedo o no puedo hacerlo de acuerdo a la reglamentación que existe dentro del partido y a las normas que existen a nivel nacional. Entonces yo creo que aquí se cometieron muchos errores y hoy a raíz de esos errores y a raíz de las diferentes demandas que se impusieron en todo el país, porque no solamente es en Arauca, pues vienen estas consecuencias. El Partido Liberal no participará en las próximas contiendas electorales y quedarían sin candidato a la gobernación de Arauca. Por esa ansia a veces de poder, de querer estar en altos cargos, pues tomamos algunas determinaciones y no hacemos un análisis a fondo de las personas que aspiran, porque en el momento de aspiraciones no solamente están los 11 aspirantes a la Asamblea por el Partido Liberal, sino que existen 20, 25, 30 donde de todo ese ramillete de aspirantes se deben analizar las obras de vida. Y es aquí donde las directivas deben estar muy conscientes de lo que están haciendo. Esta sanción del Consejo Nacional Electoral son culpables los que dirigían al Partido Liberal en las anteriores elecciones. Y vuelvo y le digo, errores que se cometen, pero que esos errores deben servirnos para nuevamente retomar el rumbo que debe tomar el Partido Liberal en Arauca. Entonces yo invito a las nuevas directivas para que cada vez que analicen las hojas de vida de aspirantes a los consejos, a las alcaldías, a la gobernación, a la misma Asamblea, pues se analice a fondo todo el derrotero de esa persona. Porque vuelvo y le digo, inicialmente somos responsables las personas que colocamos nuestro nombre, pero segundamente también es responsable aquellas que nos dan el aval. El Partido Liberal colombiano apelará a la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre el fallo de sanción para esta colectividad. Y el presidente del Tribunal Administrativo de Arauca explicó la sanción al concejal del Partido Cambio Radical, Mario Inestrosa. No podrá volver a aspirar a un cargo de elección popular. El presidente del Tribunal Administrativo de Arauca explicó por qué fue la pérdida de investidura del concejal de Arauca del Partido Cambio Radical, Mario Inestrosa. Sobre este proceso es bueno precisar varias cosas. Primero, la pérdida de investidura se profiere en contra del concejal Inestrosa por la elección que se hizo en el 2003, no por la elección del 2015. Es decir, para el 2015 no estaba inhabilitado ni se le cuestionó nada sobre su elección. Tampoco estaban en juego las condiciones personales ni del concejal Inestrosa ni de su demandante, el doctor Padilla. El concejal Mario Inestrosa, cuando fue elegido como concejal de Arauca en el año 2003, fue demandada su elección y el Consejo de Estado declaró nula su elección al consejo. En el 2003, cuando fue elegido Inestrosa como concejal para el periodo 2004-2007, se demandó su elección y el Consejo de Estado declaró nula dice elección porque encontró que estaba incurso en una inhabilidad. Esa decisión electoral tenía como repercusión única y exclusivamente retirarlo del cargo de concejal para ese periodo y no implicaba ninguna sanción. Para el magistrado Sermeño, cuando una persona incurre en inhabilidades, la pérdida de la credencial no es la única medida, sino que hay otras que pueden tomar los demandantes. Cuando una persona incurre en inhabilidades y en otras figuras jurídicas, pero en este caso inhabilidades, la pérdida de la credencial no es la única medida que puede interponerse en su contra. Porque también puede representarle problemas penales, pudo haber ocurrido un delito en su proceso de elección, pudo implicarle problemas disciplinarios, pudo darse una falta disciplinaria, o como en este caso también generarle una demanda de pérdida de investidura. Las demandas electorales no generan ninguna implicación distinta a que sale del cargo y debe hacerse dentro de unos muy cortos días después que se declara su elección. La pérdida de investidura no caduca y en cualquier tiempo se puede demandar a esta persona. La pérdida de investidura es una posibilidad de demanda que no tiene caducidad, no caduca, y en cualquier tiempo se le puede demandar. Por eso aquí, en el 2015, lo demandaron por lo del 2003, es decir, ya llevaba 12 años de haber sido elegido y es por esa elección en donde, en el 2017, producto de esa nueva demanda, que se le decreta la pérdida de investidura que sí tiene como sanción lo que se llama la muerte política. El exconsejal Mario Inestrosa no podrá participar en ninguna elección popular, pero sí puede ocupar otros cargos públicos. Significa que Mario Inestrosa no podrá volver a ser elegido por voto popular para ningún cargo en el Estado. Si la decisión queda en firme, solo podría ocupar algunos cargos que no sean por elección popular, que sean por nombramiento, por ejemplo. Quiero recordarles el caso de Luis Fernando Hoyos, el juez senador de la República y como senador se le declaró la pérdida de investidura. Después, fue embajador de Colombia en la OEA, fue director del SENA, si no me equivoco, porque lo inhabilita es para volver a participar en procesos electorales. El presidente del Tribunal Administrativo de Arauca argumentó que el demandante no aportó las pruebas ante el tribunal y es por eso que fallaron a favor del concejal. En este proceso, el Consejo de Estado le da la razón al Tribunal Administrativo de Arauca. Cuando se decidió el caso aquí, en el tribunal, dijimos, no hay, el demandante no presentó la prueba que generaba el hecho de la inhabilidad. solo presentó una sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la elección. y el tribunal dijo, eso no es suficiente porque eso muestra que tuvo una decisión, pero no muestra la celebración del contrato, no trajeron aquí el contrato, nada de eso. Y el tribunal dijo, como no probaron la inhabilidad, pues, se niegan las pretensiones. Cuando va al Consejo de Estado, el procurador que interviene ante el Consejo de Estado nos da la razón y le pide al Consejo de Estado que confirme nuestra providencia porque la sola sentencia no era suficiente para demostrar la inhabilidad. Y cuando el Consejo de Estado comienza a hacer su análisis, también nos da la razón y dice, con la sola sentencia no hay prueba. El Consejo de Estado solicitó el expediente del año 2004 cuando el concejal Mario Inestrosa fue destituido como concejal de Arauca para esa época. ¿Qué hace el Consejo de Estado? Entonces pide el expediente electoral de hace 15 años, de hace 13 años, 13, 14 años. y cuando ya le llegue el expediente pues la situación procesal es distinta. Ahí sí ya estaba la prueba y con base en eso el Consejo de Estado entonces declara la pérdida en vestidura. Con la pérdida en vestidura es la muerte política porque jamás en la vida podrá aspirar a ser electo por elección popular. Y a confiar le quedó grandes los programas de vivienda de la Gobernación del Departamento de Arauca. El diputado Nacer Cruz ha pedido al IDEAR que se congelen los créditos que tienen los beneficiarios. La Asamblea Departamental solicitó a la Gobernación de Arauca de congelar las cuotas de pagos de las viviendas a través del IDEAR debido a que aún no se sabe cuándo inician la construcción esas viviendas en el Departamento de Arauca. Bueno, yo lo que he hecho es hacerle un llamado a la solidaridad al gobierno departamental a que tomemos una medida que permita en un poco aliviar la difícil situación que están viviendo las personas que en su momento hicieron un crédito con el IDEAR para cumplir un cierre financiero con el ánimo de que en lo más pronto posible se comenzaran a construir unas viviendas y ellos pudieran hacerse a esas viviendas hoy encontramos que adquirieron los créditos y van dos años y todavía no hay la certeza de cuándo se les van a empezar a construir las viviendas y posteriormente la entrega aquí lo que yo he dicho es que da la situación que vive el Departamento de Arauca la difícil situación la recesión económica estas familias hoy están pagando arriendo y se encuentran fuera de eso pagando unas cuotas de un crédito que le hace mucho más difícil la situación económica que están viviendo en lugar de favorecer a una familia lo que hemos entrado es a empobrecer a estas familias y a afectarle sus ingresos para el diputado Nacer Cruz Matus el 30% de los beneficiados se encuentran en mora en el pago del crédito con el IDEAR y encontramos que cerca del 30% de los beneficiarios de estos créditos ya se encuentran en morosidad y lo que nos preocupa es que va a ser una situación que va a seguir creciendo dada la recesión económica que nosotros estamos viviendo entonces le hemos dicho al gobierno departamental congele hasta 31 de diciembre del presente año el cobro de las cuotas de los créditos de vivienda hasta que confiar no de la certeza del inicio de la construcción de estas viviendas y con ello pues brindarle ese apoyo solidario y humanitario a estas familias La gobernación de Arauca designó a confiar y esta caja de compensación ha sido un fracaso en materia de construcciones de vivienda Se debe porque lamentablemente se le entregaron las opciones de vivienda a la gente se entregaron los subsidios la gobernación designó a confiar como operador de estos proyectos y lamentablemente la política de confiar al frente de los programas de vivienda en el departamento de Arauca ha sido un total fracaso hoy encontramos que como operador no ha entrado a verificar el estado de los proyectos no ha entrado a plantear como subsanar cada uno de estos proyectos no ha entrado a brindarle el suficiente apoyo técnico administrativo a la Secretaría de Planeación Departamental en aras de que se puedan subsanar todas estas dificultades La administración departamental entregó los subsidios de vivienda pero la comunidad fue la que quedó con esta deuda y nada que inician las construcciones de algunas viviendas hemos logrado establecer unas mesas de concertación y en el cual se han venido sacando a flote cada una de las dificultades de estos proyectos lo más fácil fue entregar los subsidios de vivienda pero la comunidad no sabía de que estos programas no tenían algunos no tenían el lote asignado donde se iban a construir otros no tenían el lote adecuado para la construcción otros los diseños quedaron mal estructurados y en este orden de idea confiar como operador contra todos los programas de vivienda sin haber previamente subsanado o estructurado esta situación que es la que nos tiene a nosotros en la incertidumbre de cuando poderle cumplir a 3.248 familias que son las que están involucradas con recursos del orden departamental y el orden nacional en las soluciones de vivienda del departamento de Arauca los diseños de estas viviendas quedaron mal formulados y confiar es la única responsable desafortunadamente los diseños quedaron mal y esta es responsabilidad también de confiar porque confiar contrató aparte de que funciona como operador también contrató los estudios y los diseños de estos programas de vivienda por eso yo acompaño esta solicitud de congelamiento de las cuotas de los créditos que deben pagar los que tienen créditos con el IDAR la acompaño de decirle al gobierno departamental que cumpla su promesa de campaña y que abra la discusión respecto de la viabilidad técnica financiera y jurídica para la creación del fondo departamental de vivienda para que sea el departamento quien reasuma la política de vivienda y la responsabilidad directa de estos programas en la próxima junta directiva del IDAR se tendrá respuesta por parte de la administración departamental si congela el pago de los créditos de vivienda hasta el 31 de diciembre la directora del IDAR me ha enviado un oficio diciéndome que se ha hablado con el señor gobernador y que en próximos días se reunirá la junta directiva del IDAR la cual preside el señor gobernador en aras de colocar sobre la mesa la discusión de estas iniciativas con el ánimo de que podamos tener alguna respuesta que podamos tener claridad y que sobre todo podamos extenderle una mano solidaria y humanitaria a estas familias que hoy siguen pagando arriendo y fuera de eso están pagando unas cuotas de un crédito de vivienda donde no tienen la certeza de cuándo se les entregarán estas viviendas son más de 3.000 familias las afectadas por el incumplimiento de la caja de compensación familiar confiar en la construcción de varios planes de vivienda y mediante un acto administrativo de la gobernación de Arauca fue designado el secretario de Hacienda como presidente de las heces departamentales este será el salvadillas de la red pública mediante un acto administrativo de la gobernación de Arauca designó al secretario de Hacienda departamental como presidente de las heces departamentales en cumplimiento del acto administrativo que nuestro señor gobernador del doctor Ricardo Alvarado donde me ha designado la presidencia de las heces departamentales en el tema de salud decirle que hemos iniciado ya algunas gestiones pues muy importantes entre ellas la de apoyar acompañar a los directivos del hospital San Vicente a los delegados del sindicato en Bogotá en el ministerio de Hacienda específicamente en el FOMPEZ donde podríamos determinar con exactitud qué recursos podemos utilizar como departamento para el saneamiento fiscal del hospital San Vicente el nuevo presidente de las heces ha proyectado unos créditos y contracréditos para financiar la república del departamento de Arauca por delegación expresa del señor gobernador hemos decidido proyectar unos créditos y contracréditos de algunos proyectos que aún no han sido viabilizados pues precisamente para apoyar el funcionamiento de la red hospitalaria de nuestro departamento de Arauca hemos hecho un ejercicio muy importante porque hemos partido de unas premisas fundamentales qué se ha hecho qué falta por hacer y qué no se puede hacer de lo que se debería hacer les he dicho siempre que si nosotros encontramos una realidad una verdad en el sistema de salud con base en esa verdad podemos tomar decisiones inequívocas porque lo importante de este ejercicio no es para salvar una dificultad cometer más errores que nos conlleven a que este proceso al futuro sea inviable no queremos equivocarnos y por eso pues hemos estado investigando revisando tanto las funciones las competencias mías como presidente de estas juntas directivas y el mismo sistema de salud en el departamento y en el país Manuel Calderón dijo que las empresas de salud deben ser autosostenibles para su funcionamiento desde que fue expedida la ley 100 las empresas industriales y comerciales del estado deben ser autosostenibles por eso tienen una capacidad administrativa y financiera el presidente de la junta directiva acompaña y ayuda a tomar las decisiones que haya que tomar como junta directiva eso es muy importante que el departamento todos los araucanos sepamos que la gobernación no le puede hacer transferencias directas a los hospitales porque eso es lo que a veces se dice que el departamento porque no le transfiere recursos a los hospitales para que ellos funcionen que porque no le pagan los sueldos a los trabajadores esos comentarios se escuchan es más es por las redes sociales decirle a los araucanos que quien debe hacer esa función son los hospitales porque lo mismo jurídicamente ellos tienen la capacidad administrativa y financiera para tomar esas decisiones nosotros acompañamos los proyectos que fueron asignados para el sector salud son para la república esos recursos que vamos a diligenciar ahorita en esos créditos y contracréditos para lo cual ya se convocó a la asamblea departamental para los días del 9 al 16 de sábado a sábado para trabajar ocho proyectos entre ellos unas adiciones los créditos y contracréditos y algunas vigencias futuras que son muy importantes pues para el desarrollo y darle cumplimiento a las metas establecidas en el plan de desarrollo y por supuesto darle cumplimiento a humanizar el desarrollo esos proyectos que van para salud con los cuales se va a apoyar hay que decirles o hay que explicarle a la comunidad araucana que solo se pueden hacer mediante salud pública por supuesto que esos proyectos de salud pública pues también deben ser muy bien estructurados para lo cual hemos tenido la oportunidad ya de reunirnos con el director de la UASA el doctor Leonardo con el director del hospital del Sarare el del San Vicente ayer casualmente tuve una reunión con el director del hospital San Vicente el subdirector administrativo y la directora financiera precisamente para tratar este tema de cómo se debe manejar los recursos que se van a pasar ahorita en estos contracréditos se está trabajando un saneamiento fiscal y se estudiará las políticas para que el hospital San Vicente de Arauca sea viable en ese saneamiento fiscal que ahorita pues vamos a trabajarlo hay que evaluar las políticas de la administración del hospital que se van a fijar para que el hospital sea viable hay que hacer toda una reestructuración seguramente de procesos y procedimientos administrativos que conlleven a el excelente funcionamiento del hospital San Vicente los gerentes de los hospitales del departamento de Arauca esperan que se apruebe este contracrédito para sacar los centros asistenciales de los cuidados intensivos que se encuentran y con gran éxito finalizó la semana por la paz en el departamento de Arauca este evento fue catalogado como una bendición de Dios por cruzarse con la visita del Papa Francisco a Colombia con gran éxito culminó la semana por la paz en el departamento de Arauca fue una bendición de Dios celebrarla con la visita del Papa Francisco en Colombia bueno sin duda agradecerle a todos los alcaldes del departamento de Arauca el compromiso que tuvieron con esta semana por la paz y también a las organizaciones cívicas sociales y a todos los defensores de derechos humanos que sin duda nos permiten entender que cuando nos desprendemos de los intereses personales o particulares y trabajamos en torno a una sola propuesta pues los resultados son estos yo considero que el balance de la semana por la paz es un compromiso total por parte de la comunidad del departamento de Arauca y vamos a seguir trabajando cada día con la visita del Papa en Colombia ha dejado muchas reflexiones para el departamento de Arauca bueno nosotros somos unos bendecidos porque el solo hecho de que el Papa haya estado en nuestro país nos ha dejado muchas reflexiones para la gente del departamento de Arauca y para el país en general por eso pues vamos a contribuir en ese trabajo que nos ha dejado como legado nuestro Papa y también pues tenemos que destacar pues la canonización de nuestro obispo que en los próximos días pues estaremos haciéndole un homenaje dentro del departamento de Arauca con un compromiso que tenemos con el gobierno departamental y por supuesto los ferigreses que nos han pedido el apoyo incondicional de otro lado con el cese al fuego bilateral anunciado por las guerrillas del ELN es una gran noticia para esta región del país en los anuncios que ha hecho el ELN con el cese al fuego que se está dando en los próximos meses pues esto sin duda nos permite decir que el departamento de Arauca vale la pena soñar con este proceso también y por supuesto vamos a seguir trabajando pues con el proceso que también se llevó a cabo con los desmovilizados de la FARC y ya como nuevas personas reincorporadas a la vida civil consideramos que debe ser voluntad de cada uno de los araucanos poner nuestro granito de arena para poder dejarle un departamento donde sin duda podamos vivir mejor La Paz se seguirá trabajando cada día del año para poderla lograrla y así vivir en paz en esta región del país que ha sido tan golpeada por la violencia Y hasta aquí esta presente emisión de noticias recuerden que pueden seguirnos de 6 y 37 de la noche de lunes a viernes y también pueden encontrar esta y todas las emisiones en nuestras redes sociales hasta pronto de la noche de la noche de la noche Gracias por ver el video.